Llevamos muchos años de conflicto porque nuestro trabajo es muy precario. Entonces, el que nos hayan echado más de 300 familias es lo que nos lleva hoy a pedir responsabilidades políticas. Y quizá, como hay una empresa que gestiona el servicio, quizá también tengamos que demandar a la empresa porque nos ha finiquitado sin previo aviso. El gobierno de Aragón lo que ha hecho ha sido incumplir un acuerdo. De hecho, hay una ley de montes en la que se prevé que tenemos que trabajar 12 meses. Como nos ha conseguido, se está todo haciendo a través de acuerdos. Este año había un acuerdo para que, como mínimo, las cuadrillas trabajasen 10 meses y medio. El responsable de nuestra precariedad laboral es directamente el gobierno de Aragón a través de la empresa pública Sarga. Sarga es una empresa pública que trabaja para el gobierno de Aragón a través de unas encomiendas. Nosotros, como bomberos forestales, estamos dentro de la ley de protección civil. Estamos para casos de emergencias. El fraude de ley de la contratación nuestra en todo el territorio español, estamos 35.000 bomberos forestales apagando y previniendo los incendios. Aquí en Aragón, por ejemplo, estamos contratados como peones forestales y de la caza. ¿Eso qué es lo que conlleva? Pues que no tenemos reconocidas ciertas enfermedades laborales, que no tenemos coeficientes reductores para la jubilación. Y empresas como la nuestra, como Sarga, y otras empresas dentro del territorio español no quieren contratarnos como bomberos forestales. Ahora mismo estamos contratados como peones de la caza o pesca. En mi caso, transportista de más de 3.500 kilos y llevo un camión de bomberos. Siempre en categorías que no corresponden al trabajo que realizamos durante todo el año, que es apagar incendios forestales. Estamos aquí en Madrid para reivindicar a nivel nacional la categoría de bombero forestal. Que se nos reconozca de una vez el CNO 5932, que engloba lo que sería el apagar incendios forestales. Es una de las reivindicaciones que llevamos a cabo y además aprovecho para decir que dentro del Congreso hay registrada una ley del Estatuto Básico de Bomberos Forestales, que esperemos que salga adelante. Tenemos un trabajo precario de muy pocos meses y este año que parecía que nos iban a alargar y que íbamos camino de trabajar todo el año, pues nos quedamos sin eso. La segunda consecuencia es para el monte, que el monte se queda desprotegido tanto de cuadrillas que trabajan en incendios, o autobombas, o puestos fijos de vigilancia, como de los trabajadores de los espacios naturales. De hecho, en los últimos años los grandes incendios se han dado en invierno, en las fechas en las que ahora mismo nos están despidiendo y echando la calle. Está clarísimo que son maniobras del poder caciquil que hay aquí en Aragón y está claro que esto son unas represalias tomadas contra los bomberos de Aragón, porque llevamos mucho tiempo ejerciendo nuestra labor sindical y quejándonos de cómo se está actuando con nosotros. Al gobierno de Aragón le pedimos que respete los acuerdos y, sobre todo, que respete la vida en el medio rural. Se firmaron unos acuerdos para un tiempo de contrato para el operativo de prevención y extinción de incendios. Y ya este verano se ha visto que con los puestos fijos de vigilancia se incumplió. Tenían que trabajar como mínimo siete meses y lo empezaron a incumplir. El consejero Olona nos dijo mirándonos a los ojos que lo iba a cumplir y nos mintió mirándonos a la cara directamente. Olona, despierta, el fuego está en tu puerta. Los trabajadores estamos uniéndonos. Estamos llevando una lucha como CGT muy importante. Estamos dando la cara por los compañeros. Se está viendo que la acción sindical la estamos llevando de otra manera y la gente está confiando en nosotros para esto. De hecho, se está viendo aquí que tenemos el apoyo de muchísimos compañeros y vamos a seguir en la lucha. Estamos jouando muy centimeters. Estamos llevando un Darwin, vamos a vivir en esta lucha. ¡Suscríbete al approve! ¡Gracias!